Música Luego nuestro presidente nos ha pedido que ese proceso de registro y carnetización se extienda ¿A quién? Bueno, en primer lugar, las misiones José Gregorio Hernández, Hogares de la Patria, Madres del Barrio las misiones educativas Riva Robiso y Sucre la misión José Gregorio Hernández la misión Vivienda, Barrio Nuevo Barrio Tricolor en fin, el sistema de misiones que es, quizás, quizás no, lo podemos decir es el logro más importante en materia social y política que ha tenido nuestra revolución en 17 años podemos decirlo además con mucho orgullo mientras en otros lugares del país, del mundo, perdón están quitándole al pueblo beneficios que fueron dados incluso por proyectos y por presidentes y procesos revolucionarios hoy se los están quitando nosotros más bien estamos haciendo un gran esfuerzo para hacer los mayores esfuerzos de inclusión para nuestro pueblo y un ejemplo de eso es que el presupuesto de este año dedica el 70% a la inversión social en este proceso de registro también se van a registrar las personas que integran el Congreso de la Patria los 29 movimientos las columnas que integran cada uno de esos movimientos este proceso también incluye los consejos comunales más de 46 mil consejos comunales que hacen vida en todo el país y las más de 1.600 comunas que existen en cada uno de nuestros estados en cada uno de nuestros municipios, parroquias, en fin esa estructura además de nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela nos ha pedido el presidente que este carnet nos permita incluir la militancia de nuestro partido del gran polo patriótico, ¿verdad? y bueno, de esas personas que sintiéndose patriotas, ¿verdad? puedan acudir pues a este llamado igualmente este registro nos va a permitir registrar, conocer a esas personas que teniendo la necesidad de ser incluidos o protegidos por alguna misión o gran misión todavía no lo han, no se ha logrado y bueno, eso nos va a permitir también sumar esa parte de nuestro pueblo que todavía hoy pudiera no haber sido tocado por el sistema de misiones y grandes misiones ¿dónde vamos a hacer el registro? el registro se va a desarrollar nos ha pedido el presidente tiene que ser un registro en el territorio hay que ir a donde está la gente no que la gente venga a donde estamos nosotros y hemos priorizado un conjunto de territorios con la orientación de nuestro presidente que va desde los 250 corredores de la gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor también están los 1.105 urbanismos de la gran misión Vivienda Venezuela desplegados en todo el país están las más de mil bases de misiones socialistas que están en los lugares donde hay mayor vulnerabilidad y igualmente bueno en las principales plazas del país ese van a ser lo que nosotros hemos denominado las unidades móviles porque se van a estar moviendo aunque cuando vamos a tratar de mantener en cada uno de estos espacios un equipo de registro bueno cuando cumplamos la tarea en algún sector tenemos que movernos a otra y ahí vamos a estar en permanente movilización y luego vamos a tener 72 unidades que van a ser fijas ¿verdad? y que son las unidades que van a estar en las instituciones del gobierno nacional porque el presidente también nos ha pedido ¿verdad? que en este registro podamos registrar a esos más de 3 millones de hombres y mujeres que son trabajadores y trabajadoras de la administración pública y que tienen un beneficio de la revolución como lo es el Cestatique ¿verdad? entonces vamos a tener en las gobernaciones patriotas por supuesto en las alcaldías patriotas y bueno a los patriotas que están dentro de las organizaciones que no están siendo dirigidas por patriotas bueno están las plazas y están los otros equipos que van a estar repito en el territorio ¡Gracias!